Revisemos ahora las noticias económicas. Junto a Francisca Garrido, que nos tiene el informe siempre a esta hora. Francisca. Carola, ¿qué tal? Mira, partimos con algo bien interesante porque se los anunciamos durante esta semana. De acuerdo a la Empresa Nacional de Petróleo, los precios de las benzinas debían caer hasta en 14 pesos por litro y los de la parafina alrededor de 3 pesos por litro a partir de ayer. Sin embargo, esto no sucedió en todas partes. De acuerdo con un sondeo realizado este jueves por el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, en la región metropolitana el 15% de las bombas de benzina que venden gasolina de 93 octanos no había bajado los precios. El 18% de las que comercializan benzina de 95 octanos tampoco redujo los valores y para las benzinas de 97 octanos el 17% de las bombas no había cambiado los precios. Asimismo, un 2% de las estaciones de servicio que venden benzina de 95 octanos subieron los precios y un 5,7% de las que comercializan benzina de 97 octanos también subió los valores.